Y que suene la guitarrita de los chiquetones Yo quiero beber por no recordar Desafro el traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Ah, ellos son los chiquetones No quiero sufrir por un mal amor Yo quiero beber por no recordar Desafro el traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor que quiero olvidar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su cruel traición Maldito licor, quítame la vida 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 Maldito licor, quítame la vida